¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hace un tiempo compartí un meme de un jaguar que dice Cuando estás por atapar a tu presa, pero suena terrible cumbión Y ese meme tuvo un éxito total, tanto que fue compartido 21.858 veces al momento Hoy 4 de noviembre, por eso decidí hacer esta canción, ahí va Sos un jaguar muy trabajador, y viste a tu presa en plena de unión Decidiste acercarte a ella, pero ¿qué pasó? Es que suena tremendo cumbión Es que suena tremendo cumbión Tus manos se mueven y tu pantalón Es que suena tremendo cumbión No puedes dejar esta canción Sos un jaguar muy trabajador Viste a tu presa en plena de unión Decidiste acercarte a ella, pero ¿qué pasó? Es que suena tremendo cumbión Tus manos se mueven y tu pantalón Es que suena tremendo cumbión No puedes negarte a esta canción Bueno gente, espero que lo hagan viral y que sea el hit del verano Nos vemos Gracias por ver el video